Son las diez y otra vez todo empieza El show de hoy tampoco debe esperar Y aunque piense que hoy voy a encontrarte Muy dentro mío sé que allí no estarás Un nuevo escenario me espera Mientras algunos nos miran armar Sube la banda y marcando cuatro Este blues se volvió a escuchar Yo soy el que arma una banda de rock Yo soy el que espera verte en cada show Siempre es lo mismo con esta suerte Nunca volveré a verte otra vez Yo soy vikingo, asistente del grupo de rock and roll Plomo en la vieja jerga Mi trabajo es el armado de equipamiento Y darle comodidad al músico arriba del escenario Yo soy Willy, plomo de David Lebón Hace años trabajando en esto Que con la estatura no tiene nada que ver Porque lo que vale en esto es la fuerza Y tener onda con la gente Que viene muy lindo en este festival tan hermoso Yo soy asistente con casi todos los grupos que trabajan aquí Y aparte colaboro con toda la gente de barro Un nuevo escenario me espera Mientras algunos nos miran armar Sube la banda y marcando cuatro Este blues se volvió a escuchar Yo soy el que arma una banda de rock Yo soy el que espera verte en cada show Siempre es lo mismo Con esta suerte Nunca volveré a verte otra vez Nunca volveré a verte otra vez León, recién un chico tenía una camiseta Que decía León Gieco, el poeta Bueno, yo considero que es una palabra bastante grande para mí Pero de todos modos podemos llegar a ser Junto con todos los otros que escriben Algo así como los próximos poetas A lo mejor de este país De todos modos en este momento me considero Una especie de trovador, digamos No trovador de esta época Que recorre diversos lugares para ir a tocar Y considero que somos los que escribimos Respecto a la realidad argentina Hay una parte de Una parte de Solo le pido a Dios Porque es una trofa que me sobró Que dice Solo le pido a Dios Que el canto no me sea indiferente Es ser yo quien está nombrado para cantar Las cosas que el que cantar no puede o no quiere